Suscríbete 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 Mezclamos todo esto perfectamente bien Y con ayuda de una brocha Vamos a empezar a barnizar por toda la parte de abajo Por toda la parte de arriba Que quede bien, bien, bien barnizadita Esto es muy importante Porque más adelante vamos a seguir sazonando Y digamos que esto que le estamos poniendo en este momento Va a ayudar a que se quede pegado Entonces, la barnizamos muy bien por todos lados Y ahora sí, vámonos con la siguiente mezcla Para terminar de sazonar nuestro costellar Así que, fíjate bien, eh Una, dos, tres, cuatro cucharadas Esta es azúcar morena Esta azúcar nos va a ayudar a que las costillas caramelicen por la parte de afuera Media cucharada de pimienta negra Media cucharadita de comino en polvo Vamos a agregar también dos cucharadas de páprica Una, dos, tres cucharadas de cebolla en polvo Dos cucharadas de ajo también en polvo Y tres cuartos de cucharada de sal Pareciera poca sal Pero recuerda que las salsas negras que pusimos al principio Son bastante saladas, ok Entonces, con eso será más que suficiente Mezclamos todo esto perfectamente bien Y así es como te debe de quedar Este es el sazonador que nosotros vamos a utilizar Entonces, nos traemos por acá las costillas Y así directo con la mano Vamos a empezar a espolvorear perfectamente bien por toda la zona Giramos el costillar Y repetimos nuevamente la operación Sale hasta que te quede más o menos así como lo tengo yo aquí Debe de estar impregnado por todos, por todos lados Entonces, una vez que lo tenemos así No lo vamos a meter en la charola donde lo tenemos ahorita ¿Por qué? Porque necesitamos algo hondo Recuerda que estas costillas son a la sidra Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no tengo como tal una rejilla especial para hacer costillas Pero es algo que fácilmente podemos solucionar Fíjate bien Yo voy a ocupar una charola honda como esta que tengo por aquí Y voy a poner estas rejillas Que esta es de mi horno eléctrico Esta de acá es la rejilla que utilizo para hacer barbacoa Que si no has visto el video te lo voy a dejar por aquí O sea, el chiste es que las costillas no queden en contacto con el fondo ¿Sale? Y ahora sí, colocamos nuestro costillar en la parte de encima Procurando nada más que no salga por las orillas Más o menos así Vaciamos una botella completa de sidra aquí en la charola Lo que buscamos es que la carne no esté en contacto directo con la sidra Para que no se le caiga todo este sazonado que le acabamos de poner Yo estoy ocupando una sidra de, a ver si se alcanza a ver De 700 mililitros Con esto será más que suficiente Porque la vamos a cubrir con papel aluminio Procura que quede aquí una especie de espacio Más o menos así como lo estoy dejando yo Para que el papel aluminio no esté en contacto directo con las costillas Y ahora sí, mientras hacíamos todo esto Yo ya tengo mi horno precalentado a 180 grados celsius Las vamos a meter por las siguientes 3 horas y media Sin abrir el horno por favor Es una cocción larga a baja temperatura Pero lo que buscamos es que las costillas queden bien suavecitas Y sobre todo que estén bien jugosas Entonces, una vez que ya las tenemos así bien tapadas Pues ahora sí, nos las llevamos al horno Ya pasaron esas 3 horas y media Vamos a retirarlas del horno Recuerden que seguimos manteniendo una temperatura de 180 grados celsius Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar retirando este papel aluminio con mucho cuidado Por favor, recuerda que esto está bastante caliente Y chécate nada más cómo se va viendo este costilla Ahora, fíjate bien, ve nada más la suavidad No sé si se alcance a ver bien en cámara Pero ve nada más la suavidad que tienen ahorita estas costillas Ahora, vamos a traernos una charola por este lado Porque a continuación las vamos a regresar al horno Pero solo para que terminen de dorar y de caramelizar por la parte de arriba Entonces, tomamos más o menos así nuestro costillar Que ve nada más cómo se está viendo esto Lo pasamos directo a la otra charola Voy a retirar esta de aquí para que no nos estorbe Y voy a subir el costillar para que lo veas todo perfectamente bien ¡Qué ojo, eh! Si te das cuenta, esos 700 mililitros de sidra Alcanzaron perfectamente bien Para esas 3 horas y media que estuvieron en el horno Entonces, esto que ves aquí Es la grasa que sacaron las costillas Los propios jugos de la carne Y la sidra reducida Entonces, vamos a hacer un buen uso de todos estos ingredientes Y con ayuda de una brocha Le vamos a dar una ligera barnizada Por la parte del cielo Una vez que las tenemos más o menos así Ve nada más cómo están Y nada más van a entrar al horno para que terminen de dorar Ahorita tengo la temperatura a 200 grados Celsius Nada más 20 grados más de como lo teníamos Las voy a meter por 15 minutos También recuerda que ya el dorado de la parte de encima Ya también es cuestión de gustos Entonces, así como las tenemos Vámonos directo al horno Ya pasaron esos 15 minutos Y así como las veo Para mí ya están perfectas Así que vean cómo quedaron Estas costillitas Nada más fueron 15 minutos los que estuvieron en el horno Para mí con ese tiempo fue más que suficiente Si tú les quieres dar todavía un poco más Adelante Pero ahora, fíjate bien Las vamos a cubrir con un papel aluminio Para que no se enfríen de más No es necesario que selle perfectamente bien Incluso por aquí le vamos a hacer unos hoyitos Para que salga todo el vapor Y que no se humedezcan, por así decirlo Esperamos a que pasen unos 15-20 minutos Para que todos los jugos Se vuelvan a reacomodar por todo el costillar Y ahora sí Las podemos partir Pues ahí está Ya pasaron Ahorita 15-20 minutitos Esto ya reposó Ya se enfriaron un poco Ya todos los jugos se reacomodaron Por la parte de adentro Quiero que veas Las voy a tomar con las espátulas Nada más para que veas Mucho mejor Y mucho más de cerca Ve nada más Esa costrita que se le ve Por la parte de arriba La verdad es que esto es Un verdadero manjar Ya nada más las cortamos Ve cómo quedaron Por la parte de arriba Ve cómo se ven por abajo Igual bien 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 rica Quiero que veas Todo el jugo que tienen Si te das cuenta La carne está súper Súper Suave Como si fuera una mantequilla Se alcanza a percibir Perfectamente bien Todo ese sabor De la sidra Empregnada en la carne La verdad es que están Buenísimas Así que Amigos Les deseo Unas hermosas Y felices fiestas En compañía de todos Sus seres queridos Deleiten a sus invitados Con estas espectaculares Costillas a la sidra Espero que les haya gustado La receta del día de hoy Ya saben que se pueden Suscribirse Si aún no lo han hecho Píquenle a la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Cada que yo subo Un nuevo video Y yo los veo En una receta más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!